En una ceremonia encabezada por el rector de nuestra casa de estudios, Rolando Kelly, y ante la presencia de diversos escritores latinoamericanos, la Universidad Andrés Bello realizó la donación de 500 ejemplares del libro Las Sílabas, de Gonzalo Rojas a la dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Divam. La iniciativa que se enmarca en la celebración de los 90 años del escritor es de gran importancia para nuestra casa de estudios y para el mismo poeta, ya que con esta donación miles de personas de Bisbiri a Puerto Williams tendrán la oportunidad de leer esta recopilación de poemas del también doctor honoris causa de la UNAV. Creo que es una acción más de la universidad dentro de su obligación, digamos, de difundir la cultura, además de la docencia, etc., de difundir la cultura en un país que creo que la necesitamos. No es frecuente, ¿no?, que la palabra poética discurra en el sentido de corra de un extremo a otro del país. Esto que ha permitido el señor rector hoy día es excelente. Muy bueno. Estoy contento. Gracias. Pero si de gratitud se trata, quienes se mostraron realmente agradecidos por esta donación fueron los diferentes representantes de bibliotecas públicas que asistieron al evento, ya que, como aseguran, no es frecuente recibir este tipo de regalos. Para nosotros es un orgullo tener la sílaba de Gonzalo Roja en nuestra estantería. Es una donación súper importante. No siempre se hacen este tipo de regalos a las bibliotecas públicas. Y más que nosotros, yo creo que los usuarios se van a sentir muy maravillados de esta donación porque son muy fanáticos de Gonzalo Roja. Por tanto, van a ser millones de personas las que van a poder leerlo, disfrutarlo, gozarlo. Y de esta manera yo creo que es muy importante que la universidad también está diciendo que tiene un compromiso muy claro con la cultura y con el acceso a la cultura por parte del conjunto de la población chilena. Tenemos 435 bibliotecas públicas a lo largo del país. En todas ellas está presente don Gonzalo y es muy leído, muy leído. Y muy leído por personas que si no es por la existencia de la biblioteca pública no tendrían la oportunidad de acceder a los libros. Entonces, esta donación es muy, muy bienvenida. Muy bienvenida. Y estamos seguros que va a ser muy, muy leída.